la lucha esta del chile el dorado aquellos muertos y muertos de hambre que creen que se parecen a la mexicanista que nos acompañó la semana pasada bienvenidos mariel y arrancó yo señores este duelo de chilenos contándoles de la cigüeña porque al parecer la mítica esa comenzó a ser de las suyas visitando a varias figuras de la farándula nacional y menos mal que esta vez no le dio por visitar al pollo brito no señor esta vez empezó dejándole un encarguito a la animadora y actriz Mónica Pascualoto le dejó su encarguito allá en Miami pero ahora la mítica esa visitó a otra figura de la farándula nacional esta vez la cigüeña visitó a la actriz venezolana vanesa pose una de las protagonistas jóvenes de la telenovela voltea para que te enamores que confesó que está embarazada la mítica esa después de hacer varias telenovelas en eeuu se regresó a venezuela donde se reencontró con un viejo amor que resulta ser era su amiguito de juegos de infancia se reencontraron en la conquistó se empataron le pidió matrimonio y ella dijo que sí resulta que después se fueron de luna de miel por europa y estando allá la cigüeña picó a la mítica esa ahora tiene cuatro meses de gestación pero todo el mundo se pregunta quién es el papá de ese bebé pues el papá se llama pedro romero el que quita lo malo y pone lo bueno sí señor ahora decidieron que el bebé nazca en eeuu donde ellos hicieron su nidito amor ya tiene cuatro meses y bueno felicidades a los dos porque bueno que alegría no para tener un poder así como mi compadre chatey vamos a ver con el chiquilito se va a comer mi chiquirito con esa 1 2 3 4 4 4 vamos ganando vamos ganando vamos ganando empezaron haciendo trampa porque eso era para un picante y ya y le faltó pose ese chismecito de la vanesa pose pero aquí mi cuatacha de carly ruiz se iba a lanzar tremendo chisme que va a ser también esta que quema adelante así es para cantelaria pero el jose gregorio ortiz el hombre las libélulas está como que cambiado vino como que hermoso y radiante elegante bello pero bueno les tengo un chisme que yo estoy seguro que esto va a ser esta que quema laura pausini está feliz en viña del mar si señores ahora les tengo esta noticia de que la cantante italiana laura pausini quien junto a fito paez fueron los encargados de encender la segunda noche del festival de viña del mar la cantante afirmó que se siente muy feliz de volver a la quinta vergara luego de 17 años añadió que está muy contenta de que su regreso coincida con el aniversario número 20 de su carrera además de pausini fito paez fue la otra estrella de la noche porque el rockero argentino ha cantado en viña del mar en cuatro ocasiones la más reciente en el año 2007 cuando transformó la quinta en una fiesta imparable pero veamos cómo fue esta gran presentación que se siente que ya no es importante lo que pensarás en mí Dejaré que sea el tiempo quien te pida a ser para mí Dejaré que el instinto me rescate y todo vuelva a ser limpio Limpio Nadie puede y nadie debe vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir ¡Aplaudes! ¿Tú deberías hacerle el cabello así como Fito Paez? Pues ya tiene el trajecito de Fito Paez, me encanta ese cantante Y la Laura Pausini también me gusta mucho y le mando saludos a esta tierra Vamos a ver cuánto... ¡Esaque, que va! ¡Esaque, que va! ¡Esaque, que va! ¡Así es! ¡Vamos, empatado! ¡Suerte, principiante! ¡Suerte, principiante! ¡Correcto, correcto! ¿Cuál es la alegría? Vamos a ganar nosotros, como siempre Para contar mi chisme, por favor, quiero felicitar a nuestro productor Rock Díaz ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que siempre nos está ayudando y apoyando en todo De verdad que nos tiene 58 años, ¿no? Y estar aquí y mandarlo Yo le quiero cantar una canción a nuestro productor y dice así Silencio, silencio, para ti Rock con cariño Al parecer él vio el micro que presentó el pollo de pintarse las caras y ya tiene ese pelo negrito Y ahora les cuento que con el último video que hizo Enrique Iglesias Donde, por cierto, sale casi desnudito junto a dos hermosísimas modelos Lo vieron durante un show en Miami Varios periodistas le preguntaron Que cómo hace Enrique Iglesias para controlar las hormonas Especialmente si es el momento de grabar un candente video llamado Amor y Sexo Para promocionar su décimo álbum Pues el hijo de Enrique Iglesias Sin pelos en la lengua Dijo que para esas grabaciones Él utiliza un interior Muy ajustado color carne Que no permite que el coroto se vea mucho Ay, como en los del pollo Así es, que él usa una tapadera o sujetador especial Por cierto, que el polémico video es una alocada fiesta En una piscina en donde Iglesias canta Y Pitbull rapea acerca de sus tendencias sexuales De su último disco, Iglesias aseguró Que tiene las mejores canciones en español Que hasta el momento ha escrito ¿Qué les parece este chisme? Yo sé que está que quema Sí, señor, está que quema ¿Qué le pasa? ¿Qué dice usted? Oye, que si tú utilizas un sujetador como Enrique Iglesias Sí, pues sí, porque se puede notar mucho Vamos a ver, ¿cuánto tinerito se va a comer en mexicanos? Cuánta noticia Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro ¡Gente! ¡Vamos ganando! 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 Bueno, espero yo, y de hecho, vamos a ver si le ponemos la nota nacionalista a este mexicanito, y bueno, comienzan las buenas nuevas para todos los seguidores de Carlos Baute, y me comenta, de hecho, por allí, mi querida amiga La Lengua de Trapo, que el cantante venezolano pertenece ahora al jurado de un programa de nombre A Bailar, es el nuevo formato de un canal español, según, de hecho, La Lengua de Trapo, Baute, es el primer miembro del jurado que ha confirmado para este concurso, que además estará compuesto por tres profesionales más del baile y de la música, entre los que se encuentra también la bailadora Sara Varas y Charlie Hussey, de hecho, A Bailar es un show de talento en el que ocho parejas de famosos compiten entre sí. El premio que obtiene el ganador es entregado a organizaciones benéficas, el formato será estrenado el próximo 20 de marzo, y estará presentado nada más y nada menos que por Mónica Naranjo. Esta no es la primera vez que Baute participa en un show de tal naturaleza, porque ya él se ha presentado en diversas galas, como La Señorita España, Fin de Año en la Televisión Española, y Elígeme, programa de concursos donde los españoles solteros buscan pareja. De hecho, así que al mejor estilo de Ivonne Reyes, ya que hablamos de venezolanos, oca oca y tiro, porque me toca. ¡Ay! Pues si el Carlos Baute estuviera soltero, yo le diría, Elígeme, elígeme, papacito. ¿Usted ya terminó con ese chismecito? Ya terminé. Pues vamos a ver si este mexicanito no son esta que quema, vamos a ver cuántos chirelitos se va a comer. Dos, tres, ajá, y el otro. ¡Trampa! 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 ¡Vamos ganado! ¿Qué más va a pedir usted? No, vamos iguales. ¿Cómo fue que dijo? Y tira, ¿por qué qué? Y tira, tira, porque me toca. Ah, bueno, pues, que aprendan a sumar, porque no vamos igual a nada, vamos ganando nosotros, señores. Pero bueno, una buena pena. ¡Vamos a ver qué tienes que decir! Sí, señores. Y ahora sí, por favor, que suene la marcha nupcial. ¡Ajá! Porque, señores, nos acabamos de enterar. Tomás, Mariel, ponte este anillo, ponte este anillo. Me combina, al menos. Sí, señores, porque nos enteramos que William Levy sí se va a casar, señores. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo se enteraron Daniel y Osmariel de esa boda? Pues resulta que lo leímos en una revista mexicana que publicó, señores, unas fotos donde sale Elizabeth Gutiérrez, la madre de los dos bebés de William Levy, exhibiendo un anillo de brillantes. Sí, señor, una costosísima joya que tiene 30 piedras preciosas. Es decir, 30 brillantes de tres quilates cada uno, además realizada en un anillo de oro blanco, señores. Así que el William Levy le puso tremenda joya en las manos a la mítica esa llena de brillantes y de oro. Pero el cuento lo echó una amiga de una amiga de una amiga de la señora que trabaja en casa de una amiga de la mamá de William Levy. ¿Quién dijo que supuestamente la boda será E a finales de año? Lo que no sabemos es si la va a transmitir Televisa, pero ya le están ofreciendo más de medio millón de dólares, según lo que publicó la revista TV y Novela Hoy, para llevar en primicia el enlace de William Levy y Elizabeth Gutiérrez después de ocho años a todo el mundo. Así que vamos a esperar hasta finales de año a ver si esa amiga de la amiga de la amiga de la amiga de la señora que trabaja en casa de William Levy tenía razón. Bueno, pues, ¿ustedes lo invitaron? Bueno, sí, obviamente. Bueno, sí, sí. No voy a ir de colega. Sí, vaya, porque a mí me invitaron, pero no creo que vaya. Vamos a ver cuántos quilates se van a comer mexicanitos con esta noticia. Cuatro, cuatro, cuatro. Bueno, pues, el mexicanito es así. ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Y por allá están llorando! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! Hasta ahora íbamos empatados. A mí también me dieron una olla. Una olla para cocinar pozole y unas enchiladas y una cochinita pibil. Así que la igualada de Carrie Ruiz lanza un chismecito para acabar con el otro equipo. Gracias por lo de igualada, María Candelaria. Pero bueno, yo les tengo un chisme que seguro está que quema porque Kim Kardashian recibe críticas por usar implantes. Kim Kardashian ha recibido críticas por supuestamente usar implantes, inyecciones y otras cositas en su pompis. Pero ella le dijo a varios críticos que se buscaran una vida diciendo que todo es debido a su peso, a todos esos kilitos que ganó por el embarazo. Vamos a verlo. Kim Kardashian quizás no responda a todos los rumores, pero cuando se trata de críticas sobre su peso, ella no lo deja pasar. La famosa respondió a los comentarios de la revista InTouch en el que se dijo que su trasero no para de crecer, debido a inyecciones, implantes y otras cosas. Kim respondió escribiendo en Twitter, consíganse una vida. Y además de eso, parece que Kim apreciaría si sus críticos y sus fans investigaran los hechos. Así que ella se tomó un tiempo para explicar la situación. Kim dijo que aunque ha perdido casi todo su peso posparto, todavía tiene un poco más para bajar. Además, están usando fotos de cuando ella pesaba 15 libras menos para compararla. Kim también mencionó lo difícil que es perder el peso del embarazo, los cambios corporales, el no conformarse con los estándares de ser delgado y cómo esto puede afectar a las chicas jóvenes. ¡Pues qué horror, qué horror! ¿Por qué la maltrata se acaba de parir? Yo también parí hace poco a mi escuincle y el cuerpo me quedó un poquito echado a perder. ¿Y a usted le encargo eso? ¡Es un poco como lo de Kim Kardashian! Un poco más grande, lo que pongo es que con la falda no se me ve. ¡Vamos a ver cuánto chilelito se va a comer nuestro mexicanito! ¡A ver! ¡Uno! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ajá! ¡Para el pasaje! ¡Estamos empatados, pero vamos a comerciarles el regreso más de la lucha por este chilel dorado! ¡Ya venimos, escuincle! ¡Pero viene un mariel! ¡Y vamos a ganar! ¡Seguimos usando este chilel dorado! ¡Mi equipo está a punto de ganárselo! ¡Y el escuincle no para de reír el día de hoy! ¡Así que vamos a ver qué chismesito trae la Carly Ruiz! Mira, este te va a gustar porque Chris Brown rehabilitado, ¿será que es cierto o será mentira? Bastantes desagradables noticias hemos tenido de Chris Brown, pero siempre hay tiempo para la reflexión y el cambio. Y eso parece haber pasado en la vida del cantante, quien recientemente culminó un periodo de rehabilitación al que ingresó para evitar ir a la cárcel. Según el dictamen, el cantante debía estar tres meses en un centro para controlar su ira como nuevo tratamiento. Informes indican que Chris salió con la convicción de enfocarse en su carrera, vivir positivamente y mejorar su relación con las mujeres. Sobre todo eso, Brown ya comenzó a trabajar en lo que será su próximo álbum. De hecho, a través de su cuenta en el Twitter dejó entrever una colaboración que va a realizar junto a Ariana Grande en el tema Blue Roses, del cual se pueden escuchar 12 segundos en un audio subido a YouTube. Actualmente, el ex de Rihanna mantiene una relación que es muy rara y muy extraña con... Mira el nombre de la mujer, Pedro. A ver. Carrueche Tran. ¿Qué? Pues tiene nombre. Carrueche Tran. Parece nombre raro, así como de Carrucha, Carrucha Tran. Yo no creo mucho en este Chris Brown porque después que conectó la Rihanna, pues a mí no me cae nada bien, pero todo ser humano tiene oportunidad de cambiar, así que hay que esperar para ver qué pasa. ¿Tú qué dices? No, usted qué dice en la Carrueche. Pues le tiene miedo a Chris Brown, vamos a ver cuánto chirelito se va a comer nuestro mexicanito. Cuatro. Una, dos, tres, cuatro. 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 ¡Eh! ¡Qué va a cogerla! ¡Qué va a cogerla! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Vamos! ¡Vamos perdiendo! ¡Vamos perdiendo! ¡Vamos! ¡Ellos! ¡Ellos! ¡Ellos van perdiendo! ¡Vamos perdiendo! ¡Vamos a ver qué bueno tienen ustedes ahí, entonces! Pues ahora les tengo un filme de Christian Chávez, el ex RBD. Pues resulta que el cantante y actor comenzó la semana pasada en el reality Top Chef Estrellas. Al parecer, Christian está muy contento con su participación, pero esa alegría le duró poco al migitico, porque en el primer programa comenzaron las malas noticias para el cantante, que fue eliminado. Les cuento que en el show no tuvo medios matices, ya que comenzó con todo. En el primer desafío, cada participante debía realizar su especialidad en una hora de tiempo y con los elementos que se encontraban en la cocina. El que no corrió con suerte fue Christian Chávez, quien no pudo ni freír un huevo, mucho menos un tamal y hasta se le pegó el arroz. Eso le pasa a Osmariel por no ver la cocina de aquí de Portadas, que siempre enseña algo. Debut y despedida, pero ahora yo me pregunto. ¡Para un momento que ya va! ¿Cuál es esa receta que combina huevo, tamal y arroz? ¿Sabe quién la sabe? El mexicanito, porque si lleva ese mexicanito es experto. Esto es un arroz a caballo y bueno, lo acompañas con un tamal. ¿Cuál es la cosa? ¿Tamal o tal? Pues no, claro que sí, pero ya un momentico. ¿Se le pegó el arroz o se le quemó el arroz? Se le pegó y se le quemó. Todo. ¿Estás segura? Y perdió y lo eliminaron. Pues eso no puede ser en el primer momento. Sí, señor. Así pasa. Pues no puede ser, seguramente. Bueno, vamos a ver. ¿Cuántos chilelitos se van a comer el mexicanito? ¡Cuatro! 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 Vamos, otra vez picante, pues no puede ser. Pues otra vez picante, pasamos mal. ¡Vamos ganando! Claro que perdió, perdió a mi compatriota porque no sabe cocinar absolutamente nada. Tiene que tomar clases con la que sí sabe que prepara unos tacos deliciosos. Y esa soy yo, Mariela Candelaria. A ver, a ver, Pedrito, permíteme un momentito peinarlo para que usted pueda lanzar el próximo chismecito. Gracias por este Day Spa. Quería decirle a mi querido Mariel que yo sí cocino y fíjate que tan es así y prueba de ello, es que casualmente una que debe estar más sudada que tapa de mondongo es, sí, niña, es la intérprete de aquel célebre grupo español mecano, no sé si usted lo recuerda. A ver, una canción para ver si se le acuerda. Mujer contra mujer, ¿no? No. ¿No la recuerda? No la recuerdo. Bueno, resulta que la Pichicho nos comenta que la Ana Torroja será juzgada en abril en Palma de Mallorca por presunta evasión fiscal cometida en 2006 y 2007. De hecho, la Pichicho dice que la Fiscalía acusa a Ana Torroja de dos delitos contra la Hacienda Pública y le pide por cada uno de ellos pena de nueve meses de prisión. El juicio se celebrará del 9 al 11 de abril en la capital Balea. De hecho, Torroja no es la única española que pasa por este trago amargo. Recordemos que Isabel Pantoja fue la pionera en esto de estar amasando dinero mal habido. Además, está involucrada en este tipo de asuntos que por ley está, digamos, muy por fuera. Por el contrario, les puedo decir que ambas literalmente andan con el agua hasta el cuello. La cantante podría estar evitando el encarcelamiento por lo que deberá cancelar la cifra de 143 mil euros por el presunto fraude cometido en 2006 y otra por 320 mil euros correspondientes a 2007. Ojalá que Ana Torroja pueda comprobar que no tiene nada que ver con este caso porque de lo contrario, su mala cabeza podría llevarla directamente al calabozo. ¡Al bote! ¡Ya terminó! ¡Uy, qué historia tan larga, pero es una novela de Thalía! ¡Por Dios! También la infanta esa allá en España. Evadió impuestos, como dijo un amigo mío, invadió impuestos. ¡Vamos a ver cuántos chirelitos se va a comer nuestro mexicanito! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Bravo! ¡Ganamos! 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 ¡Estamos ganando! ¡No, no! ¿Cuál es la gritadera? ¿Cuál es la gritadera? ¿Cuál es la gritadera? ¡Ninguna! ¡Ninguna! Se volvieron locos los mijiticos eso. Yo no sé qué les pasó. De todas formas, nosotros tenemos muchas informaciones y si quieren seguimos, porque de repente ganamos nosotros. ¿Qué es eso? ¿Digo yo? ¿Digo yo? ¿No sé? A ver, ¿qué dice el mexicanito? ¿Qué opina usted? Bueno, pues yo creo, pues yo no, no. Yo tenía algo que decir de Justin Bieber, pero realmente creo que no, porque... Yo también. La famosa... ¿Qué va a decir usted de Justin Bieber? Bueno, resulta que Justin Bieber... ¿De qué te enteraste ahora de Justin Bieber? Está preparando su cumpleaños, pero al parecer decidió que no va a invitar a Selena Gómez. ¿Qué les parece? Porque está celoso. Está celoso, se quiere vengar de ella y además hay que dijo que él no estaba de acuerdo para nada, que ella estuviese saliendo con el muchacho de One Direction, Niall Hawn, y resulta que no lo considera suficientemente cool para que él salga con Selena. ¿Qué les parece? En vez de estar Justin disfrutando, por favor, de que su video, Baby, llegó a los dos billones de visitas en YouTube, entonces se pone a seguir peleando por eso y sobre todo en este momento en el que está diciendo que él se va a regenerar, que él va a hacer un nuevo abuso. Claro, pero tiene que dar oportunidades, ¿no? Por supuesto. Pero lo peor de todo es que, bueno, si Selena era su novia, ¿por qué no la va a invitar? ¿Por qué va a ser una gente que no la va a invitar? Porque va a llevar al novio Selena. Bueno, está bien, vamos a ver, vamos a ver, ¿cuánto se va a comer? ¿Qué querido? ¿Cuántas noticias de Justin Bieber? A ver, a ver, cuatro, tiene que ser cuatro. No, no, pues tres, no, pues tres, uno picante. Vamos, señoras y señores, vamos a un corte y ya regresamos. Bueno, pues le voy a decir una cosa. De aquel lado está que llora, que te llora, porque va perdiendo, pobrecito. ¡No, no, no, no! Pero no importa. ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! Vamos a ver la usurpadora, la usurpadora de José Gregorio Ortiz. Tan bella, gracias por venir. Pero bien representada, ¿no? Así es. Esa es una nota muy especial, por favor, señor director, pónganme la fanfarria. ¡Pónganme la fanfarria ahí! Esta nota no viene sola, sino acompañada, por eso me voy a levantar para recibir. Siga la fanfarria, sigue la fanfarria, sigue la fanfarria. El señor Rock Díaz en su cumpleaños. ¡Vamos a la fanfarria! ¡Nos acompañan por aquí! ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! pero no hay que hablar feliz cumpleaños no fue tanta emoción que abrí la puerta que tiene que decirle a su papá muchachas bueno papá te quiero decir que eres el mejor papá del mundo y que está la sorpresa que te tenemos y gracias feliz cumpleaños esto es para ti es lo mejor que te podemos dar tus hijas y yo te amamos ahora viene la parte difícil porque después de 58 años está peleando con mis productores porque no entendí el cruce de información por supuesto estaba fuera de este momento y bueno disculpe muchachos por por pelear con ustedes pero está cuidando el tiempo de pantalla el tiempo del aire gracias gracias compadre vamos a ver ahora vamos porque no sabemos si sopla y mañana que tenemos muchachos ay dios déjame entrar al personaje otra vez porque tenemos la tramoya y además como saber si soy una buena madre en un foro especial mis hijos me vuelven locas así es y para nosotros los amantes del fashion lo último en calzado mira los tacones a la moda también titulares de portadas y por supuesto descubriremos cómo amanece venezuela y además que va a ser más viejo rock díaz y nos ¡Nos vemos mañana!